Debido a que diariamente aumentan los casos de COVID en el municipio de Tuxepé y que sumen hasta este miércoles 926 casos, y esto lo coloca en el segundo lugar a nivel estatal en cuanto a causas positivas de COVID, el gobierno municipal podría endurecer las medidas sanitarias para evitar que haya más contagios. Algunas de las medidas que podrían implementar a partir de este lunes 20 de julio sería el cierre de las vialidades principales en el centro de la ciudad, en un horario de las 7 de la mañana a las 8 de la noche, convirtiéndose exclusivamente para uso peatonal y serían la calle Matamoros y las avenidas Independencia, 20 de noviembre y 5 de mayo, entre Ocampo y Aldama. Asimismo, supervisarán que en los restaurantes y comercios esenciales se respete la sana distancia y se cumplan con todas las medidas. De igual forma, se instalarían filtros viales en diferentes puntos del centro de la ciudad para pedirle a la población que se quede en casa. En lo que respecta al comercio informal, estarían colocándose de manera intercalada de lunes a viernes y estarán en diferentes aceras para aplicar la sana distancia entre estos vendedores. En cuanto al comercio formal, no indispensable se le pediría el cierre durante los días viernes, sábado y domingos. Otra de las propuestas que Cabildo podría aprobar es la ley seca para los días viernes, sábados y domingos y de autorizarse sería a partir de este viernes 17, tanto para expendios como bares y cantinas, y así reducir el tráfico de personas que gustan de ir a los negocios de este giro. Al darse a conocer estas posibles propuestas que emprendería el gobierno municipal de Tuxepet, en redes sociales muchos ciudadanos las aplaudieron, ya que a pesar de los contagios, las personas siguen sin tomar en cuenta las medidas principales como la sana distancia, el uso de cubrebocas y sobre todo el quedarse en casa. Con edición de Jafet Carrillo, informó Dora Timoteo.